Que se haga la revisión del contrato que ha hecho el municipio con la empresa Trebol por el tema del recojo de la basura, porque no hay el cumplimiento. Si hasta el viernes no hay respuesta de Trebol, no hay respuesta de parte del municipio, el día lunes se va a bloquear lo que es el relleno sanitario, se va a bloquear las carreteras principales, lo que es la carretera Alaja y Copacabana, en lugares alejados. Ni siquiera conocen el caso basurero, ni siquiera conocen al personal de Trebol, pero sin embargo, sigue se cobra. ¡Gracias!